hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches como siempre os digo soy josé maría méndez para aquellos que no me conozcáis sale a reboot y bueno pues como estáis viendo pues tenéis un modulito que vamos a hacer un vídeo que es una alarma una alarma de esta de ante intrusos un arma que también se le puede decir detector de presencia porque porque no serviría para si alguien está por la puerta que nos pide no suene o no se veía también por si alguien entra por la puerta de la típica del local suena una la campanita un timbre etcétera etcétera como estáis viendo en este caso lo estamos haciendo con un espectro seguido concretamente con un nodenku un amica tenemos un sensor de infrarrojo por pir esta planquita que ahora explicaré para qué es con este diodito y en mi caso he puesto un buzzer un buzzer activo que es muy sencillito de poner y lo que hace es pitar pero podríamos utilizar este tipo de cosas que son sirenas este es un modelo este es otro modelo y bueno pues si usáis como alarma pues pone una sirena que suena bastante y así os despierta bien esta placa para qué es veréis por lo hecho por por comodidad y por simplicidad porque como tenemos que darle corriente al buzzer al sensor luego tenemos que poner el diodo de de lo que se llama de armado que ahora veremos para qué es pues bueno pues es que tenemos tres pines uno sería para el sensor otro sería para el buzzer la salida y otro para el led el led para qué se usa veréis según el fabricante estos sensores piel necesita lo que se llama un ajuste vale un tiempo de calibración que también se le llama en el caso de este bueno pues son 30 segundos eso lo veis en el datasheet del fabricante algunas veces son más yo le he puesto 30 segundos posiblemente está entre 30 a 40 segundos una cosa de ese estilo porque porque él tiene que al principio la primera vez que lo encendáis vale él tiene que coger hacer un escáner por así decirlo del entorno de trabajo donde él está viendo y a partir de ahí más o menos pues ya sabe los tiempos de de retorno de de los sensores de bueno de lo que son los infrarrojos y demás vale una cosa parecida al sistema de radio que es lo que él detecta el movimiento por calor vale pues por eso lo hacemos y entonces mientras que este led está encendido que es la primera vez pues nos está diciendo que se está calibrando ese tiempo se lo ponemos nosotros y ya cuando se apague a partir de ahí ya lo podremos utilizar de acuerdo bueno pues le vamos a dar corriente como está viendo es muy sencillo no tiene ninguna complicación nuestros mentes que va armando lo voy explicando esto lo suyo es meterlo en una cajita así de este estilo no polar y un agujerito para que entrase el sensor lo que es la parte de plástico este es un capuchón que se quita lo veis que sirve para para concentrar los los infrarrojos vale y lo podemos poner aquí dentro porque porque realmente todo esto se puede meter aquí dentro porque si le quitamos las protoboard por qué nos quedaría por la placa el infrarrojo ya me está diciendo que ha terminado que lo ponemos por aquí el infrarrojo de ellos es el diodole que nos ponemos por aquí para decirnos que está armándose y luego el éste pues le haremos un talado por aquí para que sonara y lo pondremos con una batería de 3.7 voltios un par de baterías una batería 9 voltios una pila 9 voltios ya tenéis en el canal ya tenéis varios vídeos que he hecho yo sobre cómo se alimenta bueno como estáis viendo él todavía no se hace cuenta y él me dice que si no significa que este sensor en concreto o necesita un calibrado más alto más tiempo o está fallando en alguna conexión no es tiempo de calibrar como dais cuenta bueno pues en este caso al calibrar hay que aumentarse pero ya os comento esto solamente la primera vez vale me voy a estar quieto es otra cosa que quería comentar o este por ejemplo trae dos potenciones pero bueno resistencias ajustables con el estornillador se ajustan que es para la sensibilidad más de tiempo y la sensibilidad me voy a estar quieto para que él deje de pitar bueno pues voy a intentar hablaros sin moverme porque es que al más mínimo lo tengo muy sensible vale entonces tampoco tiene que ser para tanto pero bueno lo podéis poner todo lo sensible que vosotros queráis lo veis y eso que me viene más que las manos bueno mira ahora voy a apuntar la cámara apuntando a la redundancia apuntar dos veces a la puerta de aquí del taller vale entonces cuando él se calle porque llegará el momento en que se va a callar vale voy a cerrar la puerta y cuando él se calle voy a abrir la puerta para que veáis que en el momento que vuelvo a entrar otra vez por la puerta automáticamente él suena vale pues voy a parar y voy a apuntar para allá bueno lo voy a dejar apuntado hacia la puerta de entrada vale está pintando porque está viendo que se me esté moviendo voy a pasar la puerta y voy a cerrar la puerta y voy a esperar a que se quede ahí vale venga vamos a hacerlo lo habéis visto vale durante un tiempo está callado porque estaba detrás de la puerta y no había movimiento en el momento en que entra alguien por la puerta pitaría esto más sonará mucho a los locales vale estos sensores que le avisan al de la tienda que alguien entra por la puerta pues lo podemos utilizar como alarma vale para preparar para que no deje de por saco y ahora continuamos con las explicaciones bueno como decía muy sencillo tres pines sensor salida y doble lo podemos evitar pues si jose claro que los puede evitar simplemente sabéis que cuando encendáis el circuito pues necesitará el tiempo que le pongáis vale según el tiempo que pongáis pues ya está hay sensores que necesitan menos tiempo yo tengo por aquí otros mirad estos son sensores de infrarrojo mirad este es un modelo y este de aquí es otro modelo más chiquitito vale hacen su función igual que este para este caso en concreto igual y esto necesita muchísimo menos tiempo de arranque y de calibración es cuestión de que pongáis el que vosotros queráis vale yo he puesto este porque el que más me gusta de los que tengo es el que más me gusta y este bueno tiene el concentrado me gusta más vale pero bueno pues ya os comento que los otros para este tipo de cosas funcionan igual vale pues estáis viendo es muy simple no tiene ninguna historia como estáis viendo el buzzer que yo he puesto este pero ya os enseño la alarma y poco más si tenéis cualquier duda cualquier pega o surge cualquier problema a la hora de montar el equipo bueno pues ya sabéis me hace llegar un comentario a través de los comentarios del vídeo o bien un correo o bueno las formas que tenéis de poner en contacto conmigo vale y poquito más amigos cualquier cosilla ya sabéis dónde estoy un saludo y nos vemos la próxima hasta otra y